A partir de la desclasificación, cuando se presenta este reporte por parte del Senado y del Departamento de Inteligencia Nacional, donde se reconoce la presencia de los no identificados sin determinar que son extraterrestres, Pew Research Center, una de las agencias más prestigiosas en análisis de la opinión de la sociedad de los Estados Unidos, realizó una investigación a ver si se había presentado algún cambio. Y estos fueron extraordinarios. La gente ya no es la misma. Es decir, en los últimos meses, especialmente en los últimos días, hemos cambiado y vamos a cambiar aún más. Estamos empezando a aceptar que este fenómeno es auténtico. Ya los medios no se burlan, ya no ponen la musiquita, cada vez que presentaban un fenómeno que no podían entender, porque ahora el propio gobierno está reconociendo que hay algo ahí que no saben qué es. Y obviamente, como lo han dicho algunos especialistas, no es ni de China ni de Rusia. Es de otra parte. Y al tiempo, al tiempo se va a determinar cuál es el verdadero origen de estos objetos. Pero por lo pronto, nosotros lo que le presentamos aquí es el análisis, la investigación de lo que está ocurriendo con la opinión pública, con los expertos y algunos de los hombres más brillantes del mundo. El día 25 de junio del 2021 ocurrió un evento histórico. La oficina del director de inteligencia nacional de los Estados Unidos entregó un informe oficial preliminar en torno a los denominados fenómenos aéreos no identificados. En este se informaba que la investigación de 144 casos relacionados con extraños objetos que sostuvieron encuentros con aviones y buques de guerra de la marina de los Estados Unidos no tenían una fácil explicación, y determinó que no había suficientes elementos para establecer que detrás de estos avistamientos se encontraba tecnología de origen extraterrestre. Sin embargo, claramente señalaron que no se descartaba esta posibilidad. Ante este anuncio extraordinario, es claro que la percepción de la opinión pública en la Unión Americana, así como en el mundo, ha cambiado. Desde el mes de diciembre del año 2017 hasta el día de hoy, se han reconocido de manera oficial seis grabaciones en vídeo que involucran a personal militar, y esto ha derivado en un profundo interés y ha cambiado la perspectiva por parte de los principales medios de comunicación, los cuales tradicionalmente ignoraban estos hechos y solían hablar del tema de manera poco objetiva y hasta en tono de burla. No obstante, ante el giro que se ha dado a esta información que hoy ocupa los titulares, no se había hablado de cómo los ciudadanos piensan ahora en torno a estos eventos. Por lo que la reconocida y prestigiada encuestadora norteamericana Pew Research Center, el día 30 de junio del 2021, presentó los resultados de una exhaustiva encuesta realizada a partir de la publicación del informe preliminar, y los resultados que encontró fueron extraordinarios. Lo que hallaron es que definitivamente los seres humanos han cambiado a partir de los últimos acontecimientos relacionados con la presencia extraterrestre en nuestro mundo. De acuerdo a Pew Research Center, aproximadamente dos tercios de los estadounidenses, el 65 por ciento, señaló estar convencida de que existe vida inteligente en otros planetas. De acuerdo a la encuesta realizada a 10,417 adultos estadounidenses, el 56 por ciento dijo que los ovnis reportados por personal del ejército son evidencia de vida inteligente fuera de la tierra. La mayor parte de esta percepción proviene de las mismas personas que están convencidas de la existencia de vida en el universo. Un dato revelador que presentó Pew Research Center en torno a cómo es que la percepción de la opinión pública ha cambiado drásticamente en los últimos años, es que en general los encuestados no ven al fenómeno ovni como una amenaza para el país. Cuando se les preguntó su pensamiento en torno a la presencia de estos objetos en el cielo en relación a la mencionada seguridad nacional, la mayoría de los estadounidenses, el 87 por ciento, dijo que estos objetos no son una amenaza en absoluto, solo uno de cada 10 encuestados mencionó que los ovnis podrían ser una amenaza. En general, los estadounidenses, informa Pew Research Center, no están dispuestos a asumir que los ovnis son hostiles. Cuando se les preguntó por otra mejor suposición, el 17 por ciento dijo que los ovnis son amigables. Datos curiosos derivados de la encuesta nacional llevada a cabo por la casa de opinión, reveló que los hombres son más propensos que las mujeres a creer en la vida extraterrestre, también que el 80 por ciento de los adultos que estaban siguiendo puntualmente el desarrollo del proceso de desclasificación, son los que desde hace ya mucho tiempo aceptaban la realidad de este fenómeno y la existencia de vida en otros planetas, y el otro 20 por ciento fue el que cambió su percepción a partir de la presentación de las evidencias presentadas por parte del gobierno de los Estados Unidos, y en particular la presentación del informe preliminar. Pew Research Center señaló que cuando se le pidió a los encuestados su opinión en torno al manejo del gobierno federal de los Estados Unidos de los informes de avistamientos de ovnis, el balance de la opinión pública es ligeramente negativo. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses, 49 por ciento, dijo que el gobierno está haciendo un trabajo muy o algo malo al lidiar con los informes de avistamientos de ovnis, mientras que el 45 por ciento dice que el gobierno está haciendo un muy buen trabajo. Después de analizar los resultados de la encuesta realizada por la prestigiada agencia de opinión Pew Research Center, queda claro que existe un cambio total en la percepción y la opinión que tiene el público en general en torno a la presencia ovni extraterrestre, era de vital importancia que se realizara este ejercicio de opinión, que nos revela que a partir del reconocimiento del gobierno de la unión americana ante la presencia de estos objetos que realizan auténticas demostraciones de una tecnología avanzada, esto tenía que impactar de manera positiva en aquellos que se mostraban escépticos ante el tema. Hoy ya no es un mito o una leyenda, hoy los ciudadanos cuentan con los suficientes elementos para establecer sus propias conclusiones, y ante el cambio que se ha venido gestando desde hace algunos años, la opinión se remite a un solo enunciado, y este es que no estamos solos. Siga con nosotros, que ahora conoceremos cómo los últimos acontecimientos han cambiado también la opinión y la visión que se tenía de este fenómeno en los más altos círculos científicos y burocráticos. Bueno, en esta investigación de Rubén Villatoro, ahora vamos a conocer la opinión, lo que dice Avi Loeb, el astrónomo de Harvard, lo que dice Mitt Romney, un senador republicano de los Estados Unidos, y lo que dice Bill Nelson, el director de la NASA. Todos ellos tienen ahora una opinión distinta, todos ellos reconocen la autenticidad de lo que se está presentando y suponen la posibilidad de que sea extraterrestre. Yo no sé por qué a tantos les da ese miedo, miedo de reconocer lo que es obvio. Y algún día también vamos a darnos cuenta que tuvieron miedo, porque se va a reconocer que esto es absolutamente real. Continuamos con la investigación. El 25 de junio del 2021, después de la presentación del informe oficial preliminar de los denominados fenómenos aéreos no identificados del Departamento de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, además de los ciudadanos en los más altos niveles burocráticos, políticos y científicos, también se dio un cambio de perspectiva y de mentalidad ante esta realidad que ya no puede ser negada. En la Unión Americana ha llamado la atención la postura del senador por el estado de Utah, Mitt Romney, quien tras la publicación de este informe, en entrevista para la cadena de televisión CNN, descartó que detrás del fenómeno se encuentren los rusos o los chinos, ya que como escucharemos de viva voz, el senador reconoce que los hechos descritos en los más de 140 informes está más allá de la tecnología de las potencias adversarias, y se mostró abierto a reconocer que podría tratarse de inteligencia extraterrestre, una posibilidad que incluso le entusiasma. No creemos que provengan de adversarios extranjeros, si así fuera ellos contarían con una tecnología totalmente distinta a lo que nosotros entendemos y francamente ni China ni Rusia están contemplados y ni siquiera nosotros, así que esa parte no me preocupa desde la seguridad nacional. Si esto proviene de otro sistema o de una civilización extraterrestre, que sería muy difícil de creer, pero supongo que todo es posible, sería fascinante e interesante. Hay billones de galaxias en el espacio, así que, quién sabe lo que se pudiera desarrollar en otros lados, lo que me tendría aún más fascinado que temeroso. Científicos como el profesor Avi Loeb, catedrático del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard, y quien es conocido ampliamente a nivel mundial, por haber sugerido en el año 2017, que el objeto extrasolar denominado como Umuamua, se trataba de un dispositivo artificial de origen extraterrestre, coincidió con el senador Mitt Romney en señalar el probable origen extraterrestre del fenómeno, así como de su estudio en bases científicas, y así lo manifestó en entrevista para el programa The Singularity Lab. Lo primero que hay que entender es que este reporte se origina en base a las preocupaciones sobre la seguridad nacional. Claro, pues tenemos objetos que vuelan en el cielo y necesitamos comprender de dónde vienen, y el hecho de que veamos este reporte implica dos cosas importantes. La primera es que el reporte establece que algunos de los objetos son aparentemente reales, y la razón por la que creen esto es porque fueron detectados por sistemas de radar, sensores infrarrojos, cámaras ópticas, y también mucha gente viendo lo mismo, por lo que no puedes discutir, como lo hacen algunos en Twitter diciendo que es una mancha en la cámara, o algún instrumento descompuesto, o ilusiones ópticas de algunos pilotos, y a propósito, estas son personas en las que confiamos nuestra defensa en la nación, por lo que no puedes descartar a estas personas que son serias. Pero en lo que a mí concierne, la afirmación más importante es que algunos eventos y objetos son reales. También se ve que hay oficiales de alto nivel que hablaron de esto en serio. Ahora te digo de un camino sencillo. La información que se reportó es lo suficientemente intrigante, al menos para mí, como para sugerir que estos temas los estamos alejando de los políticos o consejeros en seguridad nacional o personal militar, para acercarlo a la perspectiva científica. Causa la suficiente expectación como para que los científicos investiguen. El cielo no está clasificado, podemos mirar y monitorear el cielo. Mi punto es que si estos fenómenos se comportan de maneras que excedan mucho nuestros límites tecnológicos y sus objetos reales, nos quedan dos posibilidades, que sean fenómenos naturales que no hayamos anticipado, o que sean tecnologías extraterrestres. Ambas posibilidades son emocionantes. Es un ganar-ganar. Aprenderíamos algo nuevo. ¿Cómo es que haya científicos que ridiculicen este tema y propongan olvidarlo, como si no pasara nada? Lo que deberíamos hacer es organizar un proyecto científico que despeje la niebla, que diga públicamente la naturaleza de estos objetos. Una de las instancias oficiales que ha mostrado también un cambio en su actitud hacia la realidad de la presencia ovni extraterrestre, es la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, quien en voz de su titular, el ex-astronauta y ex-senador por Florida, Bill Nelson, ha venido impulsando una gran apertura hacia el tema, y ha señalado la importancia de que este fenómeno sea estudiado desde la perspectiva científica. Sí, he visto el informe desclasificado, y básicamente está diciendo lo que hemos venido señalando. Y esto es que no conocemos la respuesta de lo que vieron los pilotos de la marina. Sabemos que observaron algo. Hoy sabemos que reportaron algo que detectaron y rastrearon con el radar. Lo siguieron, y estos se movieron rápidamente de un lugar a otro. Y lo que nos está diciendo el informe, que es de dominio público, es que hemos tenido más de 140 de estos encuentros. Así que naturalmente, le pedí a nuestros científicos, es que buscaran si existe algún tipo de respuesta desde el punto de vista científico. Siga con nosotros. Y ahora conoceremos el testimonio de la comandante Andrea Thimley, quien realizó un profundo análisis de los videos desclasificados del Pentágono, y que revelan información destacada de una tecnología avanzada desconocida. La capitana Andrea Temeri es piloto comercial, pero antes fue piloto de combate de la Marina de los Estados Unidos. Y ella realiza aquí un análisis exhaustivo de las evidencias que se han presentado, de los cuatro videos considerados auténticos que han sido desclasificados por el Pentágono de los Estados Unidos. Sus conclusiones son asombrosas. Ahí usted va a quedar convencido que esto no es de la Tierra. Y ello también fue considerado, desde luego, cuando se realizaron los análisis por parte de la inteligencia nacional. No podían descartar, de hecho, estas extraordinarias imágenes. Aquí le presento la investigación. Para entender por qué las más altas instancias militares de los Estados Unidos no han descartado el origen extraterrestre del fenómeno OVNI, sin duda tenemos que establecer que esto se ha derivado de los análisis de los videos que han sido recopilados en los últimos años por pilotos y personal de la Marina de los Estados Unidos. En las cinco grabaciones que han sido liberadas a la opinión pública, es claro que estos objetos demuestran un tipo de tecnología avanzada que es muy superior a la de los aviones de combate. Para entender por qué esto representa un verdadero desafío para la investigación, a continuación conoceremos los detalles del análisis de la comandante Andrea Thimley, quien actualmente es piloto comercial y tiene formación militar. En entrevista para el medio de comunicación WIRED, Andrea Thimley describe detalladamente lo que ocurrió con estos encuentros. Actualmente soy piloto para una importante aerolínea y vuelo aviones del tipo 737 y antes fui coronel en la Fuerza Aérea. El que tiene forma de bellota o pirámide y el de forma esférica, parece superar la gravedad sin algún tipo de propulsión visible o ningún tipo de perfil aerodinámico que lo eleve. Estoy viendo el video Gimbal, que fue grabado en el año 2015 y como se aprecia arriba, está utilizando el sensor infrarrojo que se observa con las iniciales IR en la pantalla. Tiene muchos sensores como el electro óptico y el infrarrojo para detectar blancos potenciales. Lo que es muy notorio es que no se aprecia ninguna salida de escape en el infrarrojo que se desprenda de este objeto y eso indica que no cuenta con alguna fuente de propulsión conocida por nosotros. Abajo vemos las letras WHT, que significa blanco caliente. Las señales de calor más bajas en temperatura aparecerán en negro y las más altas se verán en color blanco. Un blanco de combate de tamaño normal tendrá una firma de calor detectable a 10 millas náuticas aproximadamente. Un avión en vuelo genera fricción suficiente para dar una firma de calor y podrá ser detectado por un radar y apuntar a él. Aquí se muestra a 180 nudos. Esa es la velocidad real de este blanco detectado por el F-18. En la parte inferior izquierda vemos los instrumentos de ese mismo avión que despliega una velocidad de 258 millas náuticas por hora, o Mach.62. Vemos al final del video que este objeto desaparece de la pantalla rápidamente. Basado en esto y en el testimonio de los operadores del USS Princeton, que lo detectaron a 96 kilómetros de distancia, algunos segundos después, es claro que este objeto viajó a muy altas velocidades con mucha aceleración. La mayoría de estas imágenes vienen de sensores infrarrojos que capturan la firma de calor de la aeronave. Este video utiliza visión nocturna y fue grabado desde la cubierta de un destructor de la marina norteamericana. Posiblemente su forma piramidal tenga superficies planas o irregulares que desvíe las ondas de radar y no le permita volver al emisor. Posiblemente también se trate de tecnología de sigilo. No nos queda claro por qué emite luz. Pero una posible razón sea debido a la calidad de la cámara con la que se graba o con el tipo de visión nocturna que tengan. Es muy difícil decir cuáles son sus colores reales. La Capitán Thimbley concluyó mostrándose sorprendida por lo que observó en la videograbación del buque de guerra USS Omaha del día 15 de julio del 2019, en donde un objeto de origen desconocido realizó una demostración en la que manifestó capacidades avanzadas de tecnología que le permitía volar y al mismo tiempo poder sumergirse en las aguas del océano, un hecho al que se mostró totalmente desconcertada. Esto solo significa que estos objetos se trasladan con la misma facilidad a través de diferentes ambientes, como el espacio, nuestra atmósfera e incluso bajo el agua. Este video fue tomado fuera de las costas de San Diego y lo más destacable es su habilidad de viajar por el aire y bajo el mar. En cuanto al objeto se acerca al agua, esperan marcar las coordenadas, la ubicación y el rango al que este objeto bajó. Y no sé, no estoy segura. Este video me dejó, no sé, no puedo porque no existe algo nuestro que siquiera se acerque a esto. Y no sé bien qué puedo decir de él. Parece que se sumergió en el agua. Pareciera como si se hubiera estrellado. Sin embargo, cuando fueron a buscar al objeto en un submarino, no había rango alguno de sus restos. Lo significativo de esto es que probablemente tiene la capacidad de viajar bajo el agua también. En Estados Unidos no tenemos nada que opere como aeronave y submarino. No sabemos qué es y permanecen muchas preguntas sin responder. Desafían todas las leyes de la física y la aerodinámica que conocemos. Me emociona que estas preguntas empiecen a responderse. Yo soy escéptica. Quiero pruebas. Quiero poder ver y creer en algo. Por eso me da gusto que el Pentágono investigue, para que finalmente podamos saber qué son esos objetos. No cabe duda. Hoy, en el mundo que vivimos, la percepción y conceptos que se tenían del fenómeno OVNI han cambiado radicalmente. Hoy cada vez son más los ciudadanos que están convencidos de que no estamos solos y que la Tierra está siendo visitada por seres pensantes de otros mundos. Asimismo, estamos viendo un cambio de mentalidad en personajes clave de la ciencia y la política, así como miembros destacados del mundo de la aviación. Es decir, que todos están hablando del tema y lo están haciendo con emoción y con un gran ánimo, impulsando un gran salto científico y de plena aceptación de que en los cielos de todo el mundo se está viviendo una realidad que pasó de ser objeto de burlas a un tema de discusión serio y objetivo. Por lo que podemos deducir que de este gran cambio surgirá la semilla para que en un futuro se inicie un verdadero cambio de comunicación con los visitantes. Y al continuar en tercer milenio, le presentaré el estado de sitio que vive Teotihuacán. Una de las ruinas arqueológicas más importantes de México y del mundo podría desaparecer en los próximos años. Se encuentra bajo un verdadero asedio. Aquí le vamos a presentar esta investigación con una sola intención. Salvemos a Teotihuacán al regresar aquí a Tercer Milenio en la última hora. Este segmento de Tercer Milenio fue presentado por CAIA, Televisión por Internet. Juntos, demos poder a la evolución de la conciencia. En un momento regresamos a Tercer Milenio. Biomaosan, Nanonaturalia, la alternativa natural del siglo XXI. Quiero informarle a través de este medio que ya se encuentran en nuestros establecimientos los productos Biomaosan, elaborados a base de pigmentos de algas de astajantina y fucujantina, reconocidos por la ciencia como las sustancias antioxidantes naturales más poderosas encontradas hasta hoy. Descubra sus extraordinarias cualidades. Nuestros productos fueron desarrollados por científicos del más alto nivel y estamos muy orgullosos de sus resultados. Estos productos son elaborados con ingredientes de la más alta calidad de todo el mundo. ¡Se va a sorprender! Biomaosan, Nanonaturalia, la alternativa natural del siglo XXI. A partir de hoy, usted podrá encontrar los productos de Biomaosan Nanonaturalia en nuestros establecimientos autorizados. Se trata de un nuevo concepto de las alternativas naturales. Productos exclusivos del más alto nivel de calidad. Ingredientes que han probado su alta eficacia en diversas deficiencias de salud, como se demuestra en la literatura científica. Lo más importante es que todos nuestros productos son de origen natural. Lo invitamos a conocerlos en los establecimientos de Biomaosan o en nuestra aplicación para dispositivos móviles Biomaosan, donde usted puede agendar una cita personalizada. Se trata de un nuevo concepto que ha llegado a nuestras vidas en beneficio de nuestra salud. Adquiere Biomaosan Nanonaturalia en Guerrero. Plaza de la Mujer. La Plaza Chilpancingo. Hidalgo. Plaza Las Américas. Plaza Roma. Plaza Céntrica. Plaza Tisara. Jalisco. Plaza del Sol. Plaza Revolución. Luis Moreno, número 258. Vicente Guerrero, número 31. Michoacán. Plaza Camelinas. Plaza San Miguel. José María Morelos, número 88. Revolución Norte, número 15. Morelos. Dwight W. Moreau, número 11. Plaza Balbén. Nayarit. Plaza Sigarrera. Durango, número 30. Oaxaca. Rayón, número 910. Plaza Soriana. Puebla. Plaza Sinfonía. Calle 5 Poniente, número 313. Plaza Atlixco. Corregidora, número 81. Calle 7 Poniente, número 106. Biomaosan. Nano Naturalia. La alternativa natural del siglo XXI. Continuamos. El tercer milenio. La alternativa natural del siglo XXI. 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 La alternativa natural del siglo XXI.